Tú ya sabes que esto es pa' lo mío Tú ya sabes, primo, está prendido Con el lugar loco vamos al lío Los vamos a poner tiritando de frío Y wow, para eso No vas con los chivatos comiendo el queso Esto está sucio y acabo preso Y esto es pa' mí puro, pa' mí duro de hueso Para eso, ya los tilos darán timo Es que llegué al pacho Llegan los paquetes por un submarino No somos de habla, ya tú sabes lo que digo No aparezcas por aquí sin besarme el anillo Están hablando demasiado y no me conocen Vamos con la cara tapada y pegando voces Salimos del callejón, evita rocer Mala hierba nunca muere, no me provoque La calle llora, eh Quiere estar conmigo, no quiere estar sola Me dijo a sola, que ahora soy su manolero con cuchipitola La calle llora, eh Quiere estar conmigo, no quiere estar sola Me dijo a sola, que ahora soy su manolero con cuchipitola Wow, para eso, no vas con los chivatos comiendo el queso Esto está sucio y acabo preso Y esto es pa' mí puro, pa' mí duro de hueso Wow, para eso, no vas con los chivatos comiendo el queso Esto está sucio y acabo preso Y esto es pa' mí puro, pa' mí duro de hueso Oh, para eso, no vas con los chivatos comiendo el queso Esto está sucio y acabo preso Y esto es pa' mí puro, pa' mí duro de hueso Oh, para eso, no vas con los chivos Oh, para eso, no vas con los chivatos Oh, para eso, no vas conmigo Oh, para eso, no vas conmigo Oh, para eso, no vas conmigo Si traiense ti parecebuSU ¡Se traja pare conmigo! Nein